Empate a cero Y mucho el devenir del encuentro Víctor Marín, buenas tardes Buenas tardes Dani Y antes, te vas toda la razón, así fue Antes de nada vamos a ver una bonita imagen Regreso de Aníbal al municipal de Butarque ¿Cómo se saludaba con Choque? Que crack, se salen los dos Sí, sí, además los dos Uno alto y otro bajo Pero como dices, el partido que se vio condicionado Por la lamentable actuación arbitral Aunque le ganes en los primeros minutos Da la sensación de peligro Y de ida por el partido Como vemos en esta ocasión A Robarrena, primera ocasión del encuentro A punto está de adelantar a los putineros en el marcador Así es, el leganés que tenía contadas ocasiones Pero la verdad que es mucho más peligrosa Que la de Guadalajara Porque hay que decir que durante todo el partido El Guadalajara no tiró entre los tres palos Tiró cuatro veces Y cuatro veces que se perdió el balón Por línea de fondo A Robarrena estuvo muy activo en la primera parte Intentándolo incluso desde lejos Pero rápidamente El partido se iba a calentar El árbitro iba a dejar De ser respetado Porque se lo ganó a pulso La verdad Hemos visto Mira, esta fea entrada Esto para mí es agresión Es roja directa Y a la caseta Este es el antifútbol Del que hablaba luego Miguel Rivera Exactamente Ha ganado el antifútbol Y aún así El leganés se va con una sensación De derrota Y tuvo suerte Porque al final Sacó un punto Pero el equipo de Miguel Rivera Se va con una sensación de derrota Y aquí vemos en estas imágenes Pues eso Cómo gana el antifútbol Cómo el árbitro no se sabe imponer Y ante una agresión tan clamorosa Como la del jugador del Guadalajara Pues resuelve todo el conflicto Con una amarilla para ambos Una amarilla para el jugador del Guadalajara Y otra amarilla que sería Muy importante Para Ferran Tacon Que le mermaría luego la segunda parte Exactamente Esta es la primera amarilla que ve Porque la segunda Es de escándalo Ya lo verán El Guadalajara Pues nada Con centro Se ha balón parado Pero en muy poquitas ocasiones Ninguna prácticamente El leganés sí que lo intentaba Cierra su estilo Este lanzamiento en el paro Pero la jugada había quedado invalidada Un leganés que Que juega con otro estilo Este año Que juega al toque Que busca la profundidad El hueco Como vemos en estas imágenes En el lanzamiento de Tonino Un pase de Jonathan Valle Espectacular Sí, estoy muy bien Jonathan Por cierto El primer partido que juega Jonathan Valle De titular Ya tenía ganas el jugador Y se llegaba al descanso Con pitos ya Con pitos en la grada Porque sí es verdad Que el colegiado había parado Y mucho El encuentro Por faltas tontas Que en algunos de los casos Tenían que haberse sancionado más Y otros incluso No haberse sancionado Y aquí vemos La picardía de Tonino Sí, la segunda parte Además el leganés salió A ganar el partido Y tuvo tres ocasiones clarísimas Otra vez Tonino Que se planta Adelante del partido Guadalajara Al palo La verdad es que La diosa fortuna No estuvo del lado Del club deportivo leganés Esta mañana Tantos palos Tantas excursiones No tuvo suerte El club deportivo leganés Y otra vez Jonathan Valle Que la verdad Cada partido que pasa Nos va dejando más asombrados Con la jugada Sí, sí La gente disfruta un montón En la grada Se gana la ovación A pulso Sobre todo jugando No solo individualmente Sino Con el grupo Y aquí vemos Otra jugada también De equipo Que finalmente acaba Culminando Jonathan Valle Con un lanzamiento Al larguero Aquí vemos a Aníbal El ex pepinero El lanzamiento Un tanto defectuoso Pero la verdad Lo que recuerda este jugador De lo bien que lo vivió El año pasado Sobre todo En esas últimas ocho jornadas En donde marcó Bastantes golos Y por aquí llega La jugada polémica ¿No? Un poco Sí Empieza con Ferrantacón Y vamos a ver en imágenes Como Por dos veces Descupe Descupe el jugador Y esta es la jugada Polémica En la que acaba expulsado Ferrantacón Vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nada Ni Ferrantacón Ni Antelo Tocan al jugador Del Guadalajara Pero el árbitro Estaba convencido De que era Tarjeta amarilla Para Ferrant Era la segunda Ferrant totalmente asombrado No se lo esperaba Porque Como vemos en las imágenes No toca al jugador Pero no le toca ni él Ni Antelo Como decía No, claro Ya se probe Antelo Y que va y dice Bueno, pues Pues la habré hecho yo La falta Habré sido yo El que ha hecho la falta Si la ha sido tú Habré sido yo Exactamente Y el Liniere De turno Pues le preguntan Y bueno Yo creo que estaba más mirando Al tendido Que otra cosa Se acerca al árbitro A preguntar al Liniere No tiene respuesta ninguna Se lava las manos Y dice Sí, pues tú tienes amarilla Número 11 Ferrantacón Aquí te muestro La segunda amarilla Y a la calle El Leganés Con un jugador menos Minuto 20 Sí, minuto 20 De la segunda parte Y esto es cargando su partido Esto es cargando su partido La verdad Porque Bueno, ya lo estaba anunciando Un poco Durante el comienzo del encuentro Por ambas partes también Pero si es verdad Que el Leganés Lo sufrió Lo sufrió más Y sobre todo A partir de este momento Cuando Directamente ya De la segunda tarjeta amarilla Y le dije Que abandoné el partido Luego también Le saca amarilla Arroba Rená Una amarilla Una amarilla Que luego también Arroba Rená Va a sufrir Exactamente Y esta es la ocasión En esa misma jugada La ocasión más peligrosa De Guadalajara Un lanzamiento De propio Aníbal Que para mí fue De los mejores De su equipo Que se va A la nada Se va afuera Y aún así Con un jugador menos El club deportivo del Leganés Al ataque Intentándolo Y los cambios que hizo Miguel Rivera Fueron Para buscar el gol Exactamente O sea Jugando con dos extremos En la posición de laterales Y jugando con tres delanteros Con diez jugadores En el campo Y luego Pues con otro hombre menos También buscando El gol Aquí vemos otra Imagen también En la que arriba De luego combinan Muy bien los delanteros Apoyados por los extremos Y aquí ojo Porque parece ser que Según A distancia del árbitro Arroba de Reina Se deja caer Y ve la segunda Tarjeta amarilla La primera fue Por una protesta Y la segunda Por una simulación De una caída No sé exactamente Si simula o no La verdad es que Arroba de Reina Tampoco se queja mucho No Pero es una ausencia Muy importante Para el próximo partido Contra el Lugo Son dos jugadores Que no estarán Ahora solo tenemos Para ese partido Y aquí vemos La última jugada Del encuentro La última jugada Que a punto está El Leganés De conseguir el gol Por dos veces Pero la jugada Está invalidada Imagínate Que hubiese pasado Si marca el gol Hubiera estado Curioso Curioso la cosa Porque Si hubiera sido Y se hubiera invalidado La verdad es que Se hubiera caldeado Y mucho el ambiente Al final Lo bonito también fue Esa ovación Que dio Los más de 3.000 Aficionados Que fueron a Butarque Cada vez Butarque Está con un ambiente Mejor cada domingo Desde luego Estamos disfrutando más Y aquí vemos Esa pitada Al colegiado Veremos si hay más suerte Para ese partido Frente al Lugo El próximo fin de semana